Tu edad es la edad perfecta Tal vez poquito inmadura pero así me encantas A mi no me afecta que a veces seas ingenua Así me gustas inocente y sin experiencia Aprender de ti y tu que aprendas de mi Si lo que mas quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad mi niña me hace soñar Tengo la sospecha de que tu seras por siempre para mi Mi niña traviesa tu eres mi princesa Hermosa sonrisa mirada coqueta Mi niña traviesa yo quiero decirte Que si no te miro me pongo muy triste Mi niña traviesa tengo la certeza De que seras para mi Y me tras de cabeza